Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Franco Santori, soy Ejecutivo Agronegocios del Banco Galicia. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de productos financieros, transaccionales y novedades para el sector agropecuario. Comenzaremos con Cobranza Integrada, que es un servicio que apunta básicamente a que ustedes, como clientes, puedan ordenar y agilizar sus cobranzas. Completando únicamente los quits de sus clientes, van a poder realizar conciliaciones en forma automática, cobranzas inmediatas y poder tener un seguimiento debido a la información que cuentan en cada detalle de cada operación. Otro de los productos transaccionales es Pago a Proveedores, en el cual tiene como objetivo facilitar la administración y seguimiento de transferencias masivas que se envían básicamente mediante un archivo. Este servicio contempla el envío de comprobantes y avisos a los beneficiarios. Tanto Cobranza Integrada, que les mencioné previamente, como Pago a Proveedores, se realiza de manera 100% digital. Continuamos con Cheque Electrónico. Probablemente muchos de ustedes ya lo hayan utilizado y si no, los invito a que lo hagan. La realidad es que, teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo, hubo una gran repercusión acerca de este producto y básicamente es un cheque en el cual se emite y se gestiona por medios electrónicos. Al ser un cheque, cumple con los requerimientos normativos de la ley. Si debería, y me invitan a definirlo en pocas palabras, básicamente es una transferencia diferida y endosable. Ahora bien, ¿quién puede usarlos? Tanto personas físicas como jurídicas. El emisor debe tener una cuenta corriente y el beneficiario puede tener una cuenta corriente, una caja de ahorro o una cuenta especial. Todos deben estar bancarizados. Uno de los beneficios es el de mayor comodidad, ya que vas a poder emitirlo, depositarlo, descontarlo y endosarlo en forma online, desde donde te encuentres. Evitando de esta forma filas y traslados. Por otro lado, también tendrán mayor control y seguridad en relación a riesgos de extravío y robo y una disminución en la cantidad de cheques rechazados, básicamente por falla técnica. Tendrán mayor transmisibilidad, ya que la posibilidad que otorga de poder endosar de manera ilimitada versus una transferencia, obviamente, genera una reducción de los costos en relación a lo impositivo. En relación a lo que son las funcionalidades, el cliente podrá realizar una emisión simple, con una disponibilidad de 7x24. También podrá realizar una emisión múltiple, 7x24, en el cual podrá emitir hasta 25 cheques electrónicos a la vez. Y por último, también podrá adherirse a pago proveedores para poder realizar una emisión múltiple de hasta 5.000 cheques a la vez. Los días hábiles, de 9 a 18 horas. En relación a novedades, ya está disponible la posibilidad de estas tres funcionalidades para los cheques electrónicos no a la orden. Continuando con lo que son las funcionalidades, el cliente podrá endosar o ceder 7x24, dependiendo si se trata de un cheque a la orden o no a la orden. También va a poder depositar y o enviar a custodia los días hábiles de 7 a 18 horas, o bien ya programar esa operación para el día siguiente. Podrá también realizar acciones múltiples, tales como aceptar y gestionar en una misma operación hasta 20 cheques a la vez. Y por último, va a poder vender el cheque, previamente habiéndolo enviado a custodia, en los horarios de 7 a 20 horas, los días hábiles. Muy bien, avancemos ahora con un ping pong de cheques electrónicos versus cheques físicos en relación a costos. Por el lado de lo que es el cheque físico, tienen comisiones relacionadas a emisión, envío a custodia y rescate. A diferencia de los cheques electrónicos, en el cual estas tres funcionalidades, las comisiones se encuentran bonificadas. A la vez, el cheque físico tiene una comisión por depósito entre sucursales que el cheque electrónico no la tiene. Por último, debemos tener en cuenta a la vez y asignarle un costo a lo que es el factor tiempo, en el cual genera mayores diferencias entre ambos productos. Pasando a las líneas de crédito disponibles, hoy el cliente cuenta con la posibilidad de instrumentar y liquidar, en forma 100% digital, desde Office Banking, el acuerdo cuenta corriente y el préstamo inmediato. Este último puede seleccionar entre amortización mensual, trimestral, semestral y bullet, con un tope de hasta 25 millones de pesos, que depende de la calificación crediticia, y con más de 20 ofertas en simultáneo. A la vez, tienen disponible el préstamo con garantía Fogar para el pago de haberes, la posibilidad de descargar comprobantes para ver los detalles de cada cuota, y poder avanzar con la cancelación de esos préstamos a futuro de manera 100% digital. Otra línea es la del préstamo prendario, en el cual financiamos hasta el 70% del valor de la maquinaria, más IVA, con plazos que van de 24 meses a 60 meses, con el objetivo de poder adaptarlo al ciclo productivo y el flujo de fondos del cliente. Los pasos para acceder son muy simples y son cinco. En primer lugar, deben acercarse al concesionario, brindarles el quit de la empresa y pasarán por la primera etapa, que es la de la evaluación. Luego, el segundo paso es la de simulación, en el cual podrán ver los diferentes plazos y condiciones para lo que es el préstamo prendario. Un tercer paso, que es el de el alta de la solicitud y selección del seguro. El cuarto paso, que va a ser el alta del cliente en caso de que el cliente no esté calificado y deba presentar documentación para continuar avanzando. Y por último, la inscripción de la prenda y liquidación del préstamo. Básicamente, la liquidación se realiza en la cuenta del cliente y se hace una transferencia en forma automática a la cuenta de la marca de la maquinaria agrícola. En relación a las líneas SGR, continuamos teniendo tasas muy competitivas, como Garantizar, Asindar y Cuyo Aval, en el cual están destinadas a clientes MIPIME, con plazos que van de 12 meses y hasta 48 meses, con amortización mensual o semestral y sistema alemán. Una de las consultas que nos suelen hacer los clientes, a nosotros los ejecutivos, es qué parámetros toma el banco a la hora de evaluar una calificación crediticia. En primer lugar, les recomiendo mantener el legajo actualizado para poder aprovechar las mejores condiciones y negocios que se encuentren vigentes en el mercado. Por otro lado, a la hora de evaluar los parámetros, el primero es el volumen de producción futura, ya sea asociado a hectáreas sembradas, venta de hacienda y stock. Por otro lado, también se toma en cuenta el flujo de fondos, la facturación del balance o declaración jurada según corresponda a sociedad o persona física, la relación patrimonial, la garantía y la reciprocidad. Con respecto a inversiones, las alternativas disponibles son las de plazo fijo y en el día de hoy nos vamos a estar focalizando en los fondos comunes de inversión que se dividen en tres grandes grupos, renta fija, renta variable y renta mixta. También es importante tener en cuenta el horizonte de inversión, ya sea corto, mediano o largo plazo, y el perfil de inversor, conservador, moderado o arriesgado. Comenzando con el FIMA Premium, es un fondo en pesos en el cual su composición está dada en su gran mayoría por cuentas remuneradas y plazos fijos, lo cual lo hacen de un riesgo bajo, con un horizonte de inversión corto y con la posibilidad de poder suscribir y rescatar de manera online. Finalizando con la explicación del fondo TMA0, que es el Premium, ahora vamos a avanzar con los fondos de inversión TMA1, en este caso el FIMA2RO PESOS, en el cual su composición está dada en su gran mayoría por cuotas de fondos comunes de inversión y en menor medida plazos fijos, letras del tesoro y obligaciones negociables. El plazo de inversión es de aproximadamente 26 días y el rescate es de 24 horas. Pasando al FIMA2RO PESOS, su composición está dada en su gran mayoría por cuotas de fondos comunes de inversión y en menor medida plazos fijos, letras del tesoro y obligaciones negociables. Se le adiciona en este caso obligaciones negociables, dólar link, lo cual hace que sean inversiones conservadoras a moderadas, obviamente también impactando en lo que es la rentabilidad del fondo, con un rescate de 24 horas y un plazo de inversión de 26 días. Continuando con los fondos TEMAS1 en PESOS, FIMA Capital Plus es una alternativa que permite acompañar la evolución del dólar oficial. En relación a su composición, está dado por mayoritariamente letras del tesoro, en menor medida cuotas de fondos comunes de inversión y en menor escala obligaciones negociables y obligaciones negociables dólar link. El riesgo de este fondo es medio y el horizonte de inversión es de 4 meses. El rescate es de 48 horas. Teniendo en cuenta que uno de nuestros pilares como banco es la sustentabilidad y que promovemos negocios que contemplen el entorno y el medio ambiente, actualmente estamos lanzando líneas financieras con tasas muy competitivas para plazos de hasta 12 meses para aquellos clientes MIPIME en los cuales presenten el Certificado de Agricultura Sustentable.